Hola a todos, hoy vamos a hablar del sistema de micrófono inalámbrico RAW Wireless 2 que es una excelente solución de audio para cineastas, independientes, bloggers y creadores de contenidos. Los transmisores de RAW Wireless 2 tienen micrófonos incorporados que pueden ser usados como mic clip on o pueden usarse como transmisores inalámbricos regulares con entradas de micrófono de 1 octavo pulgada para otros micrófonos inalámbricos. Debido a que el receptor es tan pequeño, fácilmente puede ser puesto en el soporte de zapato o correa de la cámara. Para decirlo de otra manera, el RAW Wireless 2 es un sistema de micrófono inalámbrico de doble canal perfecto para los creadores de contenido de YouTube o si te dedicas a filmaciones, ya sea haciendo entrevistas o fiestas tales como casamientos. El RAW Wireless 2 está diseñado para un funcionamiento confiable en áreas congestionadas. Si necesitas una solución inalámbrica que puede reducir las congestiones de radiofrecuencia, grabar una entrevista no planificada o filmar una escena en una ubicación pública congestionada, este sistema de micrófono no te fallará. Para obtener una confiabilidad y seguridad óptima, el sistema de micrófonos RAW Wireless 2 tiene la transmisión digital de 2.4 GHz de la serie 4 con cifrado de 128 bits. La compañía RAW confía que se puede grabar el audio que necesitas incluso en lugares como centros comerciales y hoteles y está diseñado para un desempeño confiable en áreas congestionadas. Los micrófonos omnidireccionales incorporados en los transmisores inalámbricos del montaje eliminan la necesidad de un segundo micrófono e incluso vienen con un clip de ropa para actuar como micrófono lavalier. Los transmisores por supuesto tienen una entrada de 1 octavo pulgada para su auricular o micrófono lavalier. Cuando está corto de tiempo su micrófono favorito no está funcionando, tener un micrófono incorporado puede hacer una gran diferencia. Un receptor de canal dual se incluye en la caca, dos conjuntos de transmisores, cables SC20, 3 USB-A o USB-C, cables SC5, 1 y 1, 3.5 milímetros, TRS a TRS, tres piezas de parabrisas peludas y una bolsa de almacenamiento. Sintesizando esto, estos micrófonos traen consigo un sistema de micrófono inalámbrico de doble canal portátil y compacto, transmisión digital de 2.4 GHz de la serie 4 con cifrado de 128 bits para una confiabilidad impresionante en entornos congestionados e optimizados para la operación de corto alcance en condiciones abarrotadas con un rango de hasta 200 metros en línea recta de visión. Los transmisores se pueden usar con MixLab o auriculares o por su cuenta gracias a los micrófonos omnidireccionales incorporados con clips de ropa en los transmisores y receptores para máxima comodidad. Incluye además batería incorporada de hasta 7 horas de operación en una carga completa. He estado usando el RAW Wireless GO 2 ahora durante unos meses y tengo que decir que los receptores duales pueden salvar la grabación y en muchos casos ya me ha pasado que tuve que alejarme del receptor y aún así los transmisores seguían grabando. Estos receptores pueden grabar internamente incluso cuando el receptor está apagado lo que puede salvar el día cuando el receptor está con la batería agotada o se sale del rango. Este sistema de micrófono se puede configurar fácilmente utilizando la aplicación de RAW Central que recomiendo lo descargues del sitio web oficial de RAW. Primero abres la ventana, descargar y presiona RAW Central. Ingresas tu correo electrónico y eliges su sistema operativo. En este caso lo estaré instalando en un Mac. Después de eso, presiona continuar dos veces y luego instalar. Ingresa la contraseña de tu computadora. Espera y ahora puedes borrar el archivo instalador. Lo primero que debes hacer es conectar tu nuevo receptor a tu computadora y tan pronto como se abre la aplicación RAW Central, se abrirá una ventana emergente que indique que necesitas actualizar tu nuevo dispositivo. El proceso se repite cada vez que conectas cada transmisor y el receptor a la entrada USB-C de tu computadora. En mi caso, mi sistema está actualizado por lo que no podré mostrarle este proceso. En cuanto a todos los transmisores y receptores se actualicen, la aplicación los reconocerá y podremos comenzar el proceso de configuración. Para el receptor, mi preferencia es tener la luz de fondo en baja. Puedes afinarlo o usar uno de los ajustes predeterminados que son bajo, altos o medianos. Mediano me ha dado los mejores resultados, pero recomiendo que experimentes para obtener el mejor resultado para tu situación o necesidad. Se pueden dividir los dos transmisores en canales individuales, sin embargo, si deseas utilizar la grabación de seguridad, lo que significa que estos transmisores son capaces de grabar independientemente del receptor, incluso si no está conectado al receptor, que es una excelente manera de hacer una copia de seguridad o proteger sus grabaciones en el caso de desconexión. El botón medio del receptor se puede programar para dejar marcadores en las grabaciones o para administrar, encender y desactivar la luz de fondo. Ahora desconectamos el receptor y conectamos nuestro primer transmisor a configurar. Como se puede ver, ya tengo algunas grabaciones en la memoria de este transmisor y se puede descargar a mi computadora. Pero ahora vamos a la configuración. Se pueden configurar los dos transmisores para grabar siempre o como copia de seguridad o también puedes desactivarlo. Me gusta dejarlo siempre lo que me dará mejor seguridad en el caso de que el transmisor se desconecte del receptor. PAD lo dejo apagado. Y la luz de fondo en baja. El botón central se puede programar para desactivar o apagar transmisores y realmente recomiendo no hacerlo porque puedes terminar apagándolo accidentalmente causando así la pérdida de todo el audio grabado, que puede ser simplemente catastrófico. La calidad de la grabación lo dejo sin comprimir, lo cual da alrededor de 4 horas de grabación, que para mí es más que suficiente y no tengo que sacrificar calidad por cantidad. Ahora tengo que mencionar que hay una nueva aplicación de RAW móvil para configurar estos micrófonos, pero por alguna razón no puedo hacer que funcione con mi iPhone 13. Lo único puedo pensar que la aplicación aún se está desplegando y no se ofrece al consumidor en general en la actualidad. Por favor, corrígeme en los comentarios a continuación si estoy equivocado. El RAW Wireless 2 también está integrado para funcionar con la aplicación RAW Connect que se usa para conectar 4 micrófonos a la computadora y se usa principalmente para podcast, pero también es usado por jugadores para emisiones en vivo que buscan una forma sencilla de audio para live stream. De todos modos no voy a profundizar mucho porque simplemente no lo uso. Bueno, espero que este video sea informativo y no te olvides de suscribirte para más reviews de la última tecnología. Estaré próximamente lanzando un nuevo video para hablar del nuevo M1 Max MacBook Pro de 16 pulgadas que ya lo tengo en mi poder ahora. Les deseo un gran resto de jornada ahora. Hasta pronto.